Desde el Centro de Distribución de Roche, siempre basamos todos nuestros proyectos de viabilidad no sólo en una parte económica, sino tenemos en cuenta la pata de medio ambiente o el impacto medioambiental que pueda tener. Es por eso que todos nuestros materiales y todos nuestros recursos que utilizamos intentamos siempre que cumplan con ese ciclo o esa economía circular de reutilizar, reducir o reciclar. Si algo tiene Roche es un catálogo de proveedores de alta calidad que ofrecen un servicio excelente. De hecho además esta relación proveedor Roche siempre nos basamos que la interacción a nivel medioambiental también sea alta. Por ponerte un ejemplo, en materiales de embalaje la relación con uno de nuestros proveedores nos ha permitido cocrear soluciones isotermas que han ido en contra del estándar establecido que había en ese momento. Nos permitió poder tener los productos siempre manteniéndolos a la misma calidad y muchísimas mejoras de sostenibilidad y medioambiente asociadas al mismo. Se han logrado muchos objetivos en materia de reducción de materiales. Utilizamos precinto de papel, utilizamos sobres de documentación de papel que acompañan siempre a la caja de embalaje, lo que facilita mucho en el cliente final el reciclaje y la reutilización de sus materiales. Además no sólo podemos hablar en el sector logístico de embalajes o de materiales, también existen unos recursos como los que utilizamos en este centro de distribución que también son optimizables. Por ejemplo, cambiando a ley todas las luminares del centro, optimizando el funcionamiento de la climatización o reduciendo el consumo de agua en mantenimientos de almacén. Está claro que para Roche los pacientes son lo primero, pero apostar por sostenibilidad en el sector logístico es apostar por el futuro de todos. Gracias. 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 Gracias.